Dos personas resultaron lesionadas luego de que los vehículos en donde viajaban chocaron la tarde del domingo en la avenida Vicente C. Salazar, casi esquina con el Boulevard México Laredo de Ciudad Valles. El percance sucedió alrededor de las 4 de la tarde, en donde colisionaron un auto cabalier de color gris con placas de la USD contra un automóvil de la marca Suzuki de color negro. Debido al fuerte impacto, resultaron lesionadas Linda Yumara y Mía, de 31 y 4 años de edad respectivamente, ambas con domicilio en la colonia Doracelli de esta ciudad, quienes fueron auxiliadas por socorristas de la Cruz Roja y trasladadas en una ambulancia a una clínica particular en la colonia obrera. Oficiales de Policía y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el remolque de ambas unidades al corralón. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.